La Copa Villa María tuvo en su recinto la presentación anual de la gimnasia rítmica, el campeonato que desarrolla el máximo de disciplinas buscando a sus destacadas, las que se mostraron en el tapete de las panteras en la comuna de las Condes. Una muestra en la que estuvieron distintos establecimientos en variados implementos, destacando la elegancia y calidad que entrenan para plasmarlos durante cada competencia. El dominio manos libres, junto con la precisión del aro y también con el balón, fueron observados por un grupo especial de evaluadores, todos pendientes de cada detalle para establecer los puntajes en cada prueba. Bueno, la parte de evaluación son cuatro grupos de jueces, de uno de dos que evalúa todo lo que es dificultades, salto, equilibrio, pivo, paso de danza, con el trabajo del aparato y la parte corporal si es manos libres. Y en D3, D4, donde hace las AD, que son las cosas espectaculares de la gimnasta, elementos de rotación, fuera del campo visual y todo. Y la parte de ejecución 1 y 2, que son dos jueces que están evaluando. El juez vio que la niña ocupó todo el tapete, ocupó los niveles, expresó la música, hizo la idea guía, y que como que a ti te llega la parte expresiva. La ejecución, donde la niña se cayó, desequilibró, no saltó bien y toda esa parte, y todo eso te da una nota. Es una distancia como muy entretenida para conocer gente que le gusta hacer lo mismo que a uno, y eso, es muy bacán. Harta dificultad en el tema de ejecución de las niñas, estuvo bacán, me gustó. Igual compartí con hartas niñas de otros colegios. Las damas tuvieron la oportunidad de mostrarse con el lazo. La competencia por equipos con el aro también fue punto alto de este torneo, al igual que el salto con la cuerda. Las niñas entrenan tres veces a la semana, tres horas. Consiste en preparación física, dificultades con implemento, y prácticas de esquema, con música. Estuvimos haciendo harto ejercicio para poder llegar aquí. En esta edición participaron variados establecimientos. Verbo Divino de Chicureo, Highlands, Colegio Mariano, Instituto Alonso de Arcilla, Cumbres, André English School, Arturo Mate Larraín de San Ramón y American British presentaron a sus planteles con variados resultados. Villa María fue líder de la competencia, ganando el torneo general. Estuvieron felices porque obtuvimos el segundo lugar general y también eso va sumado de los trofeos, o sea, de los logros individuales. Entonces nos fue muy bien. Aunque no haya ganado alguna medalla, pero gané la copa, me siento bien por lo que hice. ¿Qué lugar sacaste hoy día? Primero. ¿Feliz? Sí. La entrega de medallas para sellar el desarrollo de una jornada inolvidable. El Pink Power otra vez hace méritos de sus talentos y gana la competencia. Una copa que impone talento y se luce este semestre con la gimnasia rítmica que año a año conquista corazones. Muchas gracias. 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 ¡Muchas gracias!